¡Muy buenas a todos y un día más! Aquí estamos con Core Keeper y es que bueno, ya he encontrado al último de los bosses que hay actualmente Tenemos al slime venenoso, al slime este, bueno pues el slime que es moradito, en el cual igual que matamos al primero que es de color rojo Este va a ser morado, lo tenemos en esta zona de aquí, ¿vale? que está bastante alejado, es el último de los bosses así más alejados que hay Y bueno, está en la última zona, en Aceos, ya lo he encontrado por fin, me ha tardado bastante la verdad, no voy a engañar Pero bueno, ya lo tenemos por aquí, me he montado un carril, un trenecito para llegar hasta allí sin ningún tipo de problema Vamos a pillar el tren, vamos a pillar, como digo, el tren para poder llegar incluso por la zona del Aceos Que ya sabéis que en el vídeo anterior hicimos lo del huevo secreto, el huevo dorado, ¿no? que venía con este evento Y bueno, a partir de ahora que no hay más bosses, me voy a dedicar un poquito lo que es a la base y a farmear todas las equipaciones Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en el último boss, así que vamos con ello, ¿vale? Voy armado con la última arma que conseguimos, si no lo sabéis cómo, pues en los vídeos anteriores lo tenéis Me he puesto, bueno, esto realmente vamos a cambiarlo por aquí, ¿vale? para ser inmunes al veneno suyo Vamos a ponerle un poquito de crítico y le vamos a poner un poquito de ataque de velocidad de amelé, ¿no? O sea, pues estamos ya a tope, vamos con última armadura y me he puesto la plumita para movernos un poquito más rápido Así que podría ponerme para que no me afectase la ralentización, pero con un poco de suerte no nos va a hacer falta Dicho todo esto, llevo un montón de comidita que iremos probando Y nada, vamos a hacer el tour mientras llegamos hasta allí, ¿vale? Todavía tengo las estadísticas del PNJ, ¿no? de nuestro muñequito un poquito bajas Pero bueno, básicamente creo que podremos hacerlo sin ningún problema y podremos vencer sin ningún tipo de problema Y como ya os decía, a partir de aquí no hay más bosses, ¿de acuerdo? Luego tienen pensado sacar en próximas actualizaciones varios biomas En un principio está estipulado que el siguiente bioma se me parece que era desierto y cristal o algo similar Y luego en los próximos biomas puede ser algo como océano o mar o un listo y así tienen pensado Pero bueno, eso ya lo irán sacando poco a poco Seguro lo que es el siguiente será como... ya os digo, desierto y cristal segurísimo Como he dicho todo esto, llevamos pociones, llevamos comida, vamos a ir al tope con todo Estamos en la zona ya llegando... mira, esta es la de Azeos, ¿eh? Ahí en Azeos, ahí al tope, ya os digo Y en los próximos vídeos seguramente me dedique a hacer granjas automáticas Hacerlas bien, a decorar decentemente la base Lo dejaremos todo hecho para cuando vengan las futuras actualizaciones Y haremos cosillas como pues que todo se nos guarde automáticamente y cosas así, tengo pensado Y ya que la decoración tampoco es que sea muy fuerte Pues nos dedicaremos un poco a que todo vaya más automatizado posible Según vayan sacando cosillas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos estamos adentrando, estamos llegando ya a la zona No creo que quede mucho, estamos ya casi en la subida final, la recta final hacia arriba Como veis he dejado zonas oscuras, largas, ¿eh? Con toques de luz como si fuese túneles Hasta que hemos llegado al final Bueno, pues aquí estamos, en la zona del boss final Que siempre me rompe estos puentecillos de aquí, por favor Vale, y me rompe todo, ¿no? Vamos a poner aquí un par de antorchas Mira como brinca el bicho, ¿eh? Mira como brinca Vale, vamos a limpiar la zona de slime Gracias, uno por aquí, otro por aquí Ok, eso lo rompemos porque... Porque sí, punto Bueno, vamos a ver, vamos a comernos uno de estos Vale, tengo que quitarlo, ¿no? Ok, vale, nos comemos este Nos comemos uno de estos Este no le hacía falta, pero bueno, ya que lo he traído Nos lo comemos Nos comemos otro de estos Vale, nos vamos a comer uno de estos Y uno de estos Por comer que no sea muchos buffos ya por él Venga, a tope Venga Vale, cuidadito con él Cuidadito con él Ok Hay un poquito de dodge Está bastante bien Cuidado ahí Espera, espera Vamos a tomarnos una pocioncita Que lo mismo la apanamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo la cosa? Vale, perfecto Estamos... Oye, por cierto Con esto del fuego ¿Cómo va la cosa? Con el fuego te quemo, ¿no? Con el fuego le quemamos Le vamos a ir dando Salte Vente para acá, hombre A ver Me están estropeando más el boss Lo que viene a ser Las estas Que otra cosa Bueno, 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 bueno Se ha puesto Se ha puesto chungui, ¿eh? A ver, crack Que te puedo bajar la vida así, ¿eh? No te me pongas pesadito Bueno, bueno, bueno La pluma milagrosa, ¿eh? Dos llegando un poquito Ok, ok, ok Está un par de golpes Un par de golpes Vale, por favor Podéis moriros Si me están golpeando mal A bolas de slime Chiquititas Que el propio grande Pero por favor A ver, cálmense, wey Venga Gracias Podemos limpiar la zona Sería un detalle por vuestra parte Que me dejéis la zona limpia Bueno, el boss Como veis No ha sido de los más difíciles Yo creo que Que el de fuego, ¿no? El samurái Ese guerrero Fue de los más complicados Bueno A que me mata Pero bueno A ver Venga Limpiemos la zona Mira, mira Si es que saco rayos Venga, vamos Vale Gracias Gracias por limpiarme la zona Bien Es que No quiero interrupciones Que al final me rompes el cofre Bueno, a ver Tenemos el cofre Bien Y aquí tenemos Mira Tenemos la impulsión O sea Fijaros que si no lo da uno Lo puede dar otro O sea que perfecto Tenemos el mismo arma de nuevo Mimas estadísticas 175, 213 175, 213 La misma Y luego tenemos por aquí Vamos a ponernos tal que por aquí Perfecto Vale Tenemos aquí una nueva armadura Tenemos 31 de crítica al damaje Ojito con esto, ¿eh? Y con dos set Con dos piezas del Ibin Que ya tendría con esto el set completo Porque tengo otra más en casa No sé si lo tengo puesto o no del Ibin No, me lo he dejado en casa Pues ya con esto tendría el set completo Vale Tenemos por aquí El 31% de hit de damaje Uff, crítica al damaje Uff Buen ardo, ¿eh? Buen ardo esto Esto Mira ¿Qué estadísticas tenemos ahora mismo? 226 Vale 18,6 de speed De velocidad de golpe 22 de crítico 68 de crítico Por golpe, ¿no? Critica al damaje 50%, sí, más o menos Vale Y si yo me cambiase Por aquí A ver Así sería 19,99 de crítico No, no, no 99 de crítico Solo con las piernas ¿Vale? 68,22 Si me cambio la pechera Sería 18,99 Y así sería 15,130 De crítico Por dama O sea, es que le pego un Bicho de estos Y lo reviento, ¿no? Como le hago un crítico Verás 315 314 No, quiero hacerle un crítico A ver Necesito hacer un crítico Para ver esto A ver Un crítico Por favor Un crítico 669 de crítico Cuando me suban las estas Encima de daño Vamos Esto va a ser la leche Vale Pues Nos llevamos Esto por aquí Perfecto Y solo nos quedaría Volver Ok Volver Vale Bueno Pues en un principio Vamos a ir a la base Vamos a enseñar El kit completo Mira, ¿por qué siempre me rompe Uno de estos? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Por favor Siempre rompe uno, macho Increíble Bueno, como decía Vamos a ir a la base Vamos a echar un vistacillo Ahí estamos Vamos a echar un vistacillo A toda la equipación completa Hop Y nos vemos ahora mismo O bueno Vamos el paseíto Vamos a dar el paseíto de vuelta ¿No? Total Tampoco se ha hecho esto muy largo La cosa ha sido docéntrica Vamos bien Va todo fluidito Y ya os digo Ahora a partir de ahora Lo que hay que conseguir son los sets O sea, que me voy a farmear a los bosses Los grabaré en vídeo Farmeando primero un boss Luego a otro Luego a otro Conseguiremos todos los sets Veremos todas las cosas que dan Porque hay cosas que no aparecen en sí Por ningún lado Pero que dan los bosses O sea, que veremos a ver Qué drops nos pueden dar Cuántas veces tendremos que matarlo para ello La probabilidad que tienen para salir No sé, todo ese tipo de cosas Aparte de, pues Todo lo que he dicho De que vamos a hacer sobre la base y todo ¿Vale? Le daremos Le daremos tiempecillo Le dedicaremos tiempo Y me falta todavía un par de cosillas Por ver Y yo creo que ya completaríamos Lo que viene a ser La primera entrega del juego Hasta que saquen actualizaciones Vayan metiendo parches Y vayamos viendo Poquito a poco Lo que tienen Como que yo que sé Pues se meten un juego de pascua El juego de grado Que han tenido ahora Y cosas de ese tipo Bueno, yo creo que ya estaríamos llegando ¿Por dónde vamos? Miramos por aquí Por el medio Es que el camino es largo Me he gestionado una buena panzada A meter raíles Hasta llegar a la zona Y bueno, pues básicamente Me faltaría mirar un poquito por aquí Para conseguir una pieza exacta De una cosita que quiero Tengo un par de puntos Medio aprendidos Para ir a ver Con esa cosita que nos falta Y poder verlo Y a partir de ahí Pues a ver El aseo ya es infinito O sea, exploración infinita Todo lo que tú quieras Y el resto Pues bueno Es lo que hay No hay muchas cosas más A ver ¿Podemos salir de aquí? Un toquecillo Ahí, perfecto Ok Vale Necesitamos el set completo De E-Beans E-Beans se llamaba, ¿no? Sí E-Beans Ok Vamos a ver Si le podemos poner Lo último Vale Creo que estaba Aquí Mira, E-Beans Aquí lo tenemos ¿Vale? Entonces yo pondría esto Y ya con esto Tendríamos todo el set completo Ahí si lo veis bien ¿Vale? El set completo Tenemos el E-Beans Harness Tenemos el E-Beans Pants Y tenemos el E-Beans Rins O sea, es decir Pechera, piernas Y un anillo Esto nos da 26% de crítico Después de estar parado Durante un corto tiempo De tiempo, ¿no? Y después de aplicar Potion Veneno Y esto se nos queda Con un 130 De golpe crítico De daño crítico O sea, cuando hagamos Un crítico Esto es a tope Le ponemos aquí críticos Y ojito a la build De crítico Que se nos hace aquí ¿De acuerdo? Y bueno La defensa sí que es verdad Que es un poquito más baja Y a partir de aquí Pues bueno Lo normal que tenemos Y demás Si yo le metiera algo Bueno, es que esto nos da Un 2% de crítico Si nosotros le metemos A ver 4,8 de daño Vale De momento Tenía una por aquí Vale Yo creo que con esto Lo vamos a dejar por aquí Ya tendríamos Pues básicamente La armadura de crítico Perfecta Tenemos el arma Para hacer los críticos Con el veneno Todo El poison A tope con todo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Adiós